Ubaldo Rodríguez Santo, conocido popularmente como Lalo Rodríguez, nace el 16 de mayo del 1958, bautizado como el Canario de Puerto Rico. DJ Joy Tanto sufrimiento, viví por el amor, que se volvió hielo, mi pobre corazón. Y esa llama ardiente, que antes existió. Entró y en mi pecho, se desvaneció, porque no estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Y la encontraba afligido, derrotado, demolido, mangado, destruido, amargado por culpa del amor. Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí, volvió la fe que ayer perdí, y así se fue el dolor al fin. Porque al mirarte a ti, los sufrimientos no olvidé. Ardé nacido en mi, la fe, Dios, no querés, me hizo perder. Porque yo estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Y me encontraba afligido, destrozado, demolido, anulado, destruido, amargado por culpa del amor Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí, golpeó la fe que ayer perdí, así se fue el dolor al fin Pero llegaste tú los sufrimientos que olvidé ya que he nacido aquí la fe Porque me has hecho comprender que el amor es una llama, que por siempre se apaga Que se nace en las cenizas del furor El amor es un respiro, mitad fuego, mitad olvido Que se mide muy dentro del corazón Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí, golpeó la dicha a sonreír, he vuelto a amar, a cantar, a reír, a vivir Pero llegaste tú, hay melodía y alegría en mi vida y mi alrededor por el amor que me has dado tú Pero llegaste tú, y es que llegaste tú, con la paz y la virtud Y me has ganado de inquietud, todo eso es la libertad Homenaje al canario de Puerto Rico, Lalo Rodríguez, ¡sube! Homenaje al canario de Puerto Rico, Lalo Rodríguez, ¡sube! Pero llegaste tú y ya olvidé lo que sufrí, volvió la fe que ayer perdí Y así se fue el dolor al fin Porque al mirarte allí, los sufrimientos lo perdí Y haya nacido en mí la fe que otro querer me hizo perder Bueno, según la historia, a los siete años ganó un concurso organizado en su barrio A la edad de nueve años comienza su carrera musical, Lalo Rodríguez Lalo Rodríguez Lalo Rodríguez Lalo Rodríguez Lalo Rodríguez Sí, te mentí, una copa, luego un cigarrillo, el rosal de su cuerpo o el brillo, de sus ojos preciosos de mí. Sí, te mentí, pero nunca dejé de amarte, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca me olvidé de ti. Sí, perdóname, si es que puedes, amor, perdonarme, o déjame, si crees que he dejado de amarte. Sí, te mentí, pero solo por una aventura, pero solo por un desafío, por una locura, perdóname, si es que puedes creer que te amo, o déjame, si no soportas mi estúpido engaño. Sí, te mentí, pero nunca dejé de amarte, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca me olvidé de ti. Sí, te mentí, pero nunca dejé de amarte, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca dejé de ser tuyo. Sí, te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, si siempre mi corazón se quedó en la dictadura, te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca dejé de ser tuyo. Sí, te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo. Te mentí, pero nunca dejé de ser tuyo, en otros brazos me entregué ayer, pero nunca dejé de ser tuyo. Bueno, en 1973, con tan solo 16 años de edad, era vocalista de Eddie Palmieri, en el álbum de Soft of Latin Music, se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy. No tuve nadie que me ayudara a resumir esta amargura, y no nadie a consolarme dando muestras de ternura, no tuve nadie que me brindara todas esas cosas tuyas, y no nadie a consolarme regalarme su deseo en mi locura. No tuve nadie que me eche de menos de mis ganas como se suda una fiebre, no tuve nadie que me 안나 fue mostratadoras. No tuve nadie que me brindara todas esas cosas tuyas, No tuve nadie que me brindara todas esas cosas, Regalarme tu deseo en mi locura No tuve nadie que eche de menos Si de mis ganas como se suda una fiebre No tuve nadie que he hecho lucuria Pensando en ti, señor, solo conmigo No tuve nadie que me diera tus caricias Si me hiciera sentir esa pasión de amar Tan solo un instante, no tuve nadie Me puse a pensar en ti y no sabes lo que sufrí ¿Por qué no estabas aquí, mamita, para amarte? DJ Joy, el cantador No tuve nadie que eche de menos No tuve nadie que eche de menos Me quema a veces el deseo de ti Y al tú no estar decidí hacer el amor conmigo así No tuve nadie que eche de menos Pensando en ti, señor, solo conmigo Homenaje a Lalo Rodríguez Fue conocido por su carismática presentaciones En los escenarios Y por interactuar a menudo con su público Lalo Rodríguez Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Con ese inmenso placer Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentir que tu boca me quema la piel Después de hacer el amor Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida comienza a nacer Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor Y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos Y ansias De vivir Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro Vuelva a suceder Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Y sentir que tu boca me quema la piel Vuelva a suceder Vuelva a suceder Después de hacer el amor Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Saborear te quiero Paladear lo bueno Y lo rico de tu miel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Después de hacer el amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Hay problemas Yo, yo Puede hacer el amor Sigo deseando tu piel No quiero dejarte Ni un solo instante Y es que soy Tu amante fiel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Amarnos Y sellar con besos Otro encuentro Y es lo que deseo hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos Entre las alas Baby Vamos a hacernos el amor Bueno, en el 1980 Se lanza como solista Aprovechando la fama ganada Lanzando la producción Simplemente Lalo Los jóvenes se encontrarán Un día de estos por ahí Espero que te vaya bien Que se hayan hecho realidad Todos tus sueños de mujer Si solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Que aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz Donde la luz Donde la luz Él ya nos vio Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel Solo por casualidad Solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Donde aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz 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 Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel Música Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Y entre caricias y besos Llegábamos hasta el cielo Mujer Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer No olvides el sonido de la lluvia Tocando en la ventanita Y lo que en falta me decía No olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Donde nos enriagábamos de amor Y nos llenábamos de placer Música Música Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Nunca olvides ese cuarto Y lo bello del pasado a querer Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer De esa ternura en tu mirada No me olvido Ni del calorcito de tu piel Música Recuerda Mi amorcito Aquellas noches de estrellas ¿Tú te acuerdas? Con aquel frito Tú me hacía cuchi cuchi Y yo que hacía cuchi cuchi ¡Qué rico! Música Si nos volvemos a encontrar Un día de estos por ahí Yo espero que se te hayan hecho realidad Todos tus sueños de mujer Porque si no Si nos volvemos a encontrar Un día de estos por ahí Yo volveré a desererte Y no responderé de mí Si nos volvemos a encontrar Un día de estos por ahí Aquellas noches de estrellas Dime Tendremos que revivir Bueno, tiene una gran baja Pero en el 1988 Lanza la producción Un Nuevo Despertar Un tema escrito por un dominicano De nombre Palmer Hernández Salva su carrera Con la composición De devórame otra vez Colocándolo en la palestra Y dejando la sequía En el pasado Tema escrito por Palmer Hernández Música Canta Lalo Rodríguez He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas De devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Música Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Que sobre un pedazo de tierra Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas Tantas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, ven, devórame otra vez 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 Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio Tus momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven, devórame No quiero esa sensualidad Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el Vidor lo guarde para ti Ven Bueno, recibió el premio Canción Tropical del Año En los premios Lo Nuestro En el 1989 Por el mencionado éxito Que está sonando de fondo Devórame otra vez Dedicó a dar concierto Por toda Latinoamérica Hoy te siento más distante En nuestro lecho Te presiento saboreando Otros besos Me pregunto a cada instante ¿Cómo has hecho que lo nuestro se haya muerto en otro cuerpo? Me estoy perdiendo en tu tampa provocante Te estás riendo pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo atrapado y sin salida Mas no te aceptaré Que acabes con mi vida Te estoy pidiendo Que borremos tu recuerdo Te estoy pidiendo Que lo saques de tus sueños Te estoy pidiendo Que olvides lo pasado Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Te estoy pidiendo Que abandones tus caricias Te estoy pidiendo Que te lleves con las mías Te estoy pidiendo Que le digas que fallaste Que al fin de cuentas Tú conmigo te quedaste Me estoy pidiendo Me estoy pidiendo En tu tampa provocante Te estás riendo Pues ya tienes otro amante Me voy sintiendo Atrapado y sin salida Mas no te aceptaré Que acabes con mi vida Te estoy pidiendo Que borremos tu recuerdo Te estoy pidiendo Que lo saques de tus sueños Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Te estoy pidiendo Que abandones tus caricias Te estoy pidiendo Que te llenes con las mías Te estoy pidiendo Que le digas que fallaste Que al fin de cuentas Tú conmigo te quedaste Te estoy pidiendo Te estoy pidiendo Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Muchacha Regresa conmigo Que aquí te estoy esperando Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Con cada parte de mi ser Te estoy pidiendo Las caricias de tus manos Te estoy pidiendo Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Es que yo quiero acostarme contigo Y aquí te estoy implorando Te estoy pidiendo Que regreses a mi lado Te estoy pidiendo Que te acuerdes de lo bueno Y te olvides de lo malo Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Si lo que pasó, pasó Y el futuro que está esperando Te estoy pidiendo Que olvidemos lo pasado Estoy esperando en contarme contigo Y ya tú verás cómo vas a pasarlo Bueno, la salsa penetra a España Garando Disco de Oro y Disco de Platino Grandes ventas por sus temas Por las grandes ventas Disco de Oro y Disco de Platino Yo voy a abrir las puertas de tu cuerpo Para pasear despacio por tu casa Para dejar mis huellas en tu pecho Para mirar el sol por tu ventana Yo voy a abrir las puertas de tu pecho Descorrer las cortinas de tu alma Despojando la pena del recuerdo Desenvolver el libro de tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el hecho te llero La inocencia Hoy abrí las puertas de tu pecho Y suavemente iré a tu esperanza Despojando la pena del recuerdo Desenvolvando el libro de tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el hecho te llero La inocencia Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Probaré tus encantos Y testigo serás De que no me parará el cansancio Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Concentraré en todo tu cuerpo Mis ansias Y mis besos Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Salvaje Y con todo mi deseo Yo voy a escarbar tu cuerpo El Catador Esto es para que sepan la verdad Mala Y pico Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Que del amor nada entiendes Pues te falta ser mujer Yo te di mis ilusiones Todas con amor y fe Pero ahora me arrepiento Pues sé que me equivoqué En tu juego me envolviste Yo sufrí, tú te reíste Pero sé que ya no sirves Para la próxima vez El tiempo sabrá decirte El error que cometiste Pues lo mío Pues lo mío no fue chiste Yo te quise Y te adoré Al fin yo me he dado cuenta Que tú no sabes querer Hoy me alejo de tu lado Que tú no sabes querer Yo me alejo de tu lado Que tú no sabes querer Y ya yo no quiero volverte a ver Que tú no sabes querer Traicionaste mi cariño Que tú no sabes querer Yo que tanto te adoré Que tú no sabes querer Pero vendrá tu castigo Que tú no sabes querer Y entonces de ti reiré Que tú no sabes querer No supiste comprenderme Que tú no sabes querer Que yo tu vida quise rehacer Que tú no sabes querer Camina ahora que te vaya bien Que tú no sabes querer Ya yo no quiero volverte a ver Que tú no sabes querer ¡Gracias por ver! 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 Pero en el corazón, digamos que a una fugaz madrugada, se lleva toda la dicha de un amor. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Digamos que un sentimiento se apodera de tu alma, digamos, digamos que una tristeza encantada. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Con esa tristeza, todos los días, junto a mi ventana, recibe mi vida a la madrugada. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Fuiste esa mi vida, ilusión dorada, y hoy resulta ser, tristeza encantada. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Es un refrán de la vida, que quien se va, no hace falta, hace falta quien traerá, la felicidad soñada. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. ¡Gracias! 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 Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Al mirar el cielo, se alegra, viendo tanta luz, de amor y esperanza. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Si se fue y no devolver, y su acción pena te causa, busca tu felicidad, porque ella goza en su casa. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Ay, 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 no llores si canta, vive tu tristeza, al salir el alba. Ay, 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 ay. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Sé que al dejar de sentir el calor de tu piel, mi ser se castigaba, pero ahora ya no sufro, mi mente ya no te extraña. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Es difícil de entender, porque mucho yo la amaba, porque ella de mí se fue, si tanto yo la adoraba. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. No tortures más tu ser, lo mejor es olvidarla. Si se robó tu querer, que no se robe tu calma. Si un amor te pesa, tras la madrugada, viva su tristeza, tristeza encantada. Digamos que un sentimiento se apodera de tu alma, digamos, digamos que una tristeza encantada. Ubaldo Rodríguez Santo, Lalo Rodríguez, nace el 16 de mayo del 1958, fallece el 13 de diciembre del 2022 a sus 64 años. En paz descanse, Lalo Rodríguez. Lalo Rodríguez